Alcaldía de San Pedro de los Milagros, juntos construimos el cambio. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina allá, el bien germina allá. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina allá. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina allá, el bien germina allá. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina allá. Oh libertad que perfumes las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus dolorosas, esencias, oh libertad que perfumes las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus dolorosas, en surcos de dolores, en surcos de dolores, en surcos de dolores, el bien germina allá. Oh libertad, oh libertad, oh libertad. Amo al sol porque anda libre, sobre la zona de escena, al huracán porque silva, con libertad en la silva, con libertad en la silva, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la quiero porque a sus golpes libres acentos resuenan. Oh libertad que perfumes las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus dolorosas, esencias, oh libertad que perfumes las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus dolorosas, esencias, esencias, oh libertad, oh libertad. Oh mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fuego lento, cuando vuelen pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, como dueles, oh mi país. Oh mi país, pero algo en ti más fuerte, ha de crecer para tu suerte, es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve por tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugida, es un canto de selva rugida, que no se deja, que no se deja, cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad de vereda, es sudor de hombre, mujer que espera, es mi patria toda, es Colombia entera. Oh mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fuego lento, como duelen pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, como duelen, oh mi país. Oh mi país, pero algo en ti más fuerte, ha de crecer para tu suerte, es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve por tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugida y plena, que no se deja, que no se deja, cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad de vereda, es sudor de hombre, mujer que espera, es mi patria toda, es Colombia entera. 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 cada batalla. Vamos de frente y a paso de vencedores. Quiero que hoy celebremos el orgullo de ser colombianos y la grandeza de ser sanpedreños. Una grandeza representada en la tenacidad de nuestros campesinos y maestros, en la visión de nuestros líderes políticos, religiosos y comunitarios, en el amor y la dedicación de nuestras mujeres, en la calidad humana de nuestra gente y en su deseo de ser mejores. ¿Cómo no destacar la fertilidad de nuestras tierras, sus paisajes y los verdes de las llanuras y montañas que nos rodean? Una grandeza representada en la fuerza y esperanza de cada uno de los habitantes de nuestro corregimiento de ovejas y cada una de nuestras 21 veredas. La fe en Dios nos hace grandes y por ello respetamos la libertad de cultos, pensamientos, ideas políticas y clases sociales. El 20 de julio es un día para reconocernos como ciudadanos, como habitantes de un territorio que ve en el cambio la mejor oportunidad para vivir mejor. Cambiemos. No presenté en la paz. ¡Gracias! El bien germina allá El bien germina allá Es grato estar aquí en la conmemoración de los 210 años de independencia de nuestro país Donde después de tantas luchas y confrontaciones Se firmó un pacto en el cual poco a poco nos permitió independizarnos Del yugo de la corona española Como servidora pública me llena de orgullo Ser garante de los derechos de todos los colombianos Quienes a lo largo del tiempo hemos mostrado empuje y fortaleza Para salir adelante a pesar de las adversidades Poco a poco hemos salido adelante Hoy los quiero invitar que sigamos luchando por nuestra sociedad Para que día a día haya menos pobreza, menos violencia y menos desigualdad entre nuestras comunidades Estoy segura que poniendo cada uno de un granito de arena Podremos avanzar en progreso de nuestro país En la calidad de vida de todos los habitantes Estoy agradecida por su diversidad cultural de nuestro país Por sus buenas costumbres y el calor humano que nos distingue El ser colombiano Feliz día de la independencia para todos Reciban por parte de nuestra policía nacional Por medio de esta noble servidora Dios los bendiga, Dios y patria Dios los bendiga, Dios y patria Dios los bendiga, Dios y patria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi último banco habló de dolor, y ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz, si la moral del mundo va para atrás. Que se hicieran los hombres que hacen el pie, siempre la misma cosa no habrá poder. Para que la justicia traiga la paz. Hay que sacar al diablo, no hay más que hacer. Que suenen explosiones de inteligencia, sobre el herido vientre de mi país. Que el pueblo de este niño tome conciencia, que la violencia no lleva un fin. Aunque ya se haya dicho hay que repetirlo, hay que parar la guerra con la canción. Porque solo el bambuco tiene permiso, de hacer llorar en alma de la emoción. Porque solo el bambuco tiene permiso, de hacer llorar en alma de la nación. Que le estará pasando a nuestro país, desde la última vez que yo le canté. Mi último bambuco habló de dolor, y ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz, si la moral del mundo va para atrás. Que se hicieron los hombres que hacen el pie, siempre la misma cosa no habrá poder. Que suenen explosiones de inteligencia, sobre el herido vientre de mi país. Que el pueblo de este niño tome conciencia, que la violencia no lleva un fin. Aunque ya se haya dicho hay que repetirlo, hay que parar la guerra con la canción. Porque solo el bambuco tiene permiso, de hacer llorar en alma de la nación. ¡Gracias! 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 Alcaldía de San Pedro de los Milagros, juntos construimos el cambio.